¡Ey! ¿Se de cama? ¿No tomamos algo? Vale, pero espérate que ya muerto a Neval Ey, ¿qué dices compadre? Ya recoger al Maggi que voy de trompo Ay, yo te ve, chavo, te ve, que me vengo cayendo Ay, yo te ve, chavo, te ve, que me vengo cayendo Ay, yo te ve, chavo, te ve, que la guarracherita de vino no tengo Ay, yo te ve, chavo, te ve, que me vengo cayendo Ay, yo te ve, chavo, te ve, que la guarracherita de vino que tengo Ay, en la costa del sol ando de los lados con mis ojos colorados Y de camino a mi, donde que me encuentro Esta noche no se duerme, no te quiero Esto es una historia, mañana te la cuento Ando de borrachera y este es mi momento Ay, yo te ve, chavo, te ve, que me vengo cayendo Ay, yo te ve, chavo, te ve, que la guarracherita de vino que tengo Me encontré con el tin y vamos los dos de rojo Qué casualidad, íbamos igual Somos más gitanos que los hinojos, pero como esta otra no la Yo me tengo que beber Yo me tengo que beber Una botella de whisky pa' calmarme Esa sé Yo me tengo que beber Yo me tengo que beber Una botella de whisky pa' calmarme Esa sé Ay, yo te ve, chavo, te ve, que me vengo cayendo Ay, yo te ve, chavo, te ve, de la borracherita de vino que tengo Ay, yo te ve, chavo, te ve, que me vengo cayendo Ay, yo te ve, chavo, te ve, de la borracherita de vino que tengo El mío si bebo como me pongo Yo echo freno en mano y hago un trompo Me encuentro yo en mayo haciendo rombo Le dijo primo mío no me escondo Tú no te escondas, tú no te escondas Y te corto más lana ahí en la rotonda Tú no te escondas, tú no te escondas Que no esperaste de cama en la rotonda Y digo, sos palmarí, palmarí Mucho alcohol, mucho gas, mucho marí Palmarí, palmarí Mucho alcohol, mucho gas, mucha marí Ay, yo te ve, chavo, te ve, que me vengo cayendo Ay, yo te ve, chavo, te ve, de la borracherita de vino que tengo Ay, yo te ve, chavo, te ve, que me vengo cayendo Ay, yo te ve, chavo, te ve, de la borracherita de vino que tengo Y si me traje la botella, contigo yo me la quiero beber El humo casi me noquea, borracho casi no te puedo ver Y si me traje la botella, contigo yo me la quiero beber El humo casi me noquea, borracho casi no te puedo ver Los piques no los buscamos, no llegan solos Los piratas siguen buscando tesoros Me puse pa' los míos, no colaboro Y borracho se ha de cama rompiendo su disco Ay, yo te ve, chavo, te ve, que me vengo cayendo Ay, yo te ve, chavo, te ve, de la borracherita de vino que tengo Ay, yo te ve, chavo, te ve, que me vengo cayendo Ay, yo te ve, chavo, te ve, de la borracherita de vino que tengo